El conocimiento, base de orgullo, silencio, acumulación de sinsabores, egoísmo puro. Me muero, levito al espacio, espero que me recoja mi amor, luz divina me escoge, luz clara, dorada. Por el conocimiento nos acercamos a Dios. Descanso, meditar, yoga, feng shui. Abrir los ojos de nuestra mente interior para ayudar a los demás, sembrar para recoger años venideros de la sequía a la abundancia para tus hermanos. Sabiduría llegará, saber estar, corresponder a los demás con amor. Libertad de movimientos, suma no restar un ápice de tu saber. Da y recibe amor, mutuo para ti. Camino de luz, regresa a mí. Casa blanca, con camino de tierra llega al fin. Árboles de manzanos, hay vida, amor y sombra. Da, negrita, eres. Experiencia, madre de la ciencia y conocimiento. Ajos de la tierra, para hombres de buena voluntad. Comer ajos, día a día, quita enfermedad. Energía recibe, el alma va más allá. Puerta que se cierra, otra será abierta. Amor recibes. Sol entra, no recibe al doctor. Señor, bata blanca no se presenta. Ser de luz, conocimiento. Me abre la mente del mío pesar. Nuevas ideas en mi interior. Amor para dar vida mía. No te apartes de mi lado, amor. Fluyen mis ideas, conocimientos para otro ser, hermano. Como plantas que crecen, verdes al sol, semilla dan. Esparce el viento y pájaros al pasar. Alimento de la vida. A hombres trabajan con sudor y voluntad.